Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a otro videito nuevo con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo otro diseño para estas temporadas de año nuevo, bueno para recibir el año nuevo o si lo quieren usar como para una novia, para lo que ustedes gusten pueden usarlo y pueden recrearlo. Aquí les voy a empezar a narrar lo que es la aplicación en esta uña del dedo anular vamos a estar aplicando lo que es toda una capa o una base de acrílico cristalino en toda la superficie desde área de cutícula hacia área de punta porque aquí vamos a estar haciendo lo que es un efecto con otros dos acrílicos de la marca de Fantasy Neos, no me acuerdo lo que son las colecciones pero aquí ustedes lo van a estar viendo y espero que les guste bastante. Como saben yo las uñas por lo regular hago las uñas lo que es largas, siempre me gusta hacerlo casi siempre largas pero ustedes recuerden que estos videos los pueden recrear en uña corta desde el número 2 en adelante porque pues ustedes saben que mis videos son diseños sencillos para que ustedes los puedan recrear. Y bueno aquí como pueden ver estamos dándole cuadratura a lo que es esta punta coffin y aquí vamos a estar aplicando otra perlita desde el área de cutícula y la vamos a estar difuminando ligeramente solamente hacia el cuerpo de la punta de la uña solamente para darle un poquito de grosor a lo que es esta base pero recuerden que es solamente una base así que ustedes al momento de estarla realizando la deben de hacer delgadita como lo están viendo aquí en el video. Y aquí a continuación vamos a poner este color plata, este color plata trae colita de sirena y trae crispies, está muy 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 bonito y solamente lo vamos a poner en el área, en esta área de cutícula y después más abajo vamos a poner otro otra mezcla que es un poquito irredicente, un poquito transparente pero la verdad da unos toques atornasolados como en tipo verde o algo así y la verdad están muy bonitas también como les digo son acrílicos de la marca de Fantasy Neos, creo este que estamos aplicando es de la colección Christmas y el otro es el de la colección Viso no me acuerdo muy bien pero este más o menos por ahí le ando tirando lo que son las colecciones y bueno vamos a estar poniendo solamente esos tres tres partes de acrílico en estas tres secciones de esta uña y después aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando lo que es de área de peralte hacia punta todo este color de en color plata este color está muy bonito les recomiendo mucho esta colección de Fantasy Neos creo que es la de Viso por casi estoy seguro que es la de Viso y este se lo recomiendo bastante para que ustedes la puedan comprar y así poder hacer unos diseños muy bonitos chicas, ahorita más adelante voy a tratar de buscar lo que es el acrílico y les voy a estar mencionando realmente de cuál colección es pero de la marca es de Fantasy y bueno ustedes como van mientras van viendo aquí yo les voy a ir mencionando lo que son los acrílicos déjenme permítanme tantito permítanme tantito para poderlos buscar y que no se me vayan a pasar antes o sea que no voy a cortar el vídeo antes de decirles cuáles son y de qué colección son solamente que la verdad no los encuentro chicas y eso que los acabo de utilizar pero ustedes saben que cuando nosotros agarramos los colores los acrílicos solamente ya terminamos los soltamos y no sabemos ni dónde quedan entonces es un batalladero pero se me hace que si es de la colección Viso el lo que es el plateado y el otro de la colección Christmas de Fantasy Neos y bueno como pudieron ver solamente estuvimos dándole lo que es el pues si la pura punta la pusimos de en tono plateado y la difuminamos un poquito hacia área de peralte y después aquí ya estamos encapsulando desde área de cutícula hacia punta eso es porque porque así va a quedar lo que es este esta uña después en este dedo que es el dedo índice vamos a estar poniendo el color blanco ese color blanco también es de Fantasy Neos recuerden que yo siempre les digo chicas que a los colores blancos de Fantasy Neos siempre hay que revolverlos con un poco de acrílico cristalino para poderle quitar esta como esa textura pastosa que tiene y no se deja moldear entonces ustedes para poder arreglar ese problemita solamente agreguen unos un cuartito de acrílico cristalino al botecito del acrílico blanco y ustedes van a ver cómo es que lo van a poder moldear más así como lo están viendo aquí en pantalla que no se me no se me escurre hacia los lados ni hacia área de piel entonces ustedes hagan eso que les acabo de decir y ustedes van a tener una mejor manejabilidad o un mejor control de ese acrílico y esto es recomendable para todos los acrílicos pastositos hay muchos acrílicos que están muy como no pastosos sino como cremosos entonces ustedes solamente hay que agregarles un cuartito más de acrílico cristalino y se les va a quitar los van a poder moldear es un consejo y un tip que yo les doy casi en todos mis vídeos yo se los trato de recordar para que ustedes pues lo hagan y así puedan manejar más sus acrílicos y puedan trabajar con pues sí más a gusto chicas y bueno aquí en el área de punta vamos a aplicarlo o vamos a colocar este acrílico blanco para completar lo que es la punta esta punta como les dije anteriormente es una punta coffin aquí este más o menos le estoy dando lo que es la figurita o la forma de la uña recuerden que ustedes la pueden recrear en cualquier tipo de uña cuadrada estileto o coffin pero recuerden que si lo hacen con formas esculturales solamente el secreto de hacer las uñas esculturales es ir aplanando los laterales y ir cuidando mucho los faldones porque muchas veces dejamos uno más bajo que el otro y ahí es cuando nosotros este cometemos el error otro error muy grande chicas aquí al momento de hacer uñas esculturales es al momento de aplicar lo que es la forma para escultura muchas veces también la dejamos un poco chueca y es por eso que nos quedan lo que son las uñas un poco torcidas o muchas veces la dejamos muy volteando mucho para al cielo o hacia arriba como se puede decir y las uñas nos quedan volteando para el cielo entonces hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar lo que es la forma aquí ya por último estamos encapsulando esta uña chicas recuerden que yo siempre les muestro solamente una uña de encapsulado vamos a terminarlo encapsulándolo en el área de cutícula y este vamos a poner la perla y con la pura punta del pincel lo presiono en el área de cutícula para sellar bien la cutícula y no tener desprendimientos y nuestro set nos dure lo que nos tenga que durar ya sea el mes o a los 15 días hacerse el retoque y bueno aquí pasamos a limar si se fijan no me quedan faldones pues esto que yo siempre trato de fijarme mucho en lo que son los faldones y los laterales al momento de fijarse en los laterales es bueno chicas porque así no dejamos las uñas anchas muchas veces también es lo que nos suele pasar que al momento de hacerla de encapsular nuestra aplicación encapsulamos más ancho de un lado que del otro y nuestras uñas se ven como toscas entonces hay que tener mucho cuidado en eso y bueno aquí solamente le damos una limada en la superficie después pasamos a pulir estoy utilizando estos buffers que no me acuerdo de qué marca son pero me salieron muy buenos son pues sí con cualquier tipo de buffer que ustedes tengan lo pueden este utilizar para darle finalizado lo que es limado después limpio y roceo mis dedos o las uñas con esta agüita que yo preparo que es el 70% de alcohol y el 30% de acetona y después limpio con mi con mi bledo ya una vez de esto vamos a empezar a decorar aquí la verdad no sabía que estaba no estaba grabando y cuando me di cuenta pues ya había puesto alguno de los cristales pero les muestro una un poquito más de la decoración solamente estuvimos aplicando puros subarovskis de el número 8 y el número 10 y estos este que acabo de colocar aquí es una pues como redondito no sé qué es un cristal no es subarovskis es un poquito grande pero la verdad me gustó bastante cómo se ve en la en esta uña y el rombito que estuvimos aplicando en a media uña natural como pueden verlo ahí estuvimos formando como un tipo de collar chicas para darle una elegancia más a este diseño recuerden que estos vídeos son pues tienen que ser elegantes sencillos pero elegantes y vendibles chicas entonces hay que tratar de hacerlo lo más bonito y bueno aquí solamente voy a aplicar este subarovskis en el centro del área cutícula y después pasamos a poner el finish gel como les dije en el anterior vídeo estuvimos aplicando el gel de gc este gel me tiene muy sorprendido porque da un excelente brillo chicas y lo pueden conseguir ya sea en línea o en sus ciudades natales o países cómprenselo se lo recomiendo al 100 porque si da un brillo muy muy brutal ustedes ahorita más adelante los van a estar viendo y pues recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos y andan por aquí y darle un clic a la campanita de notificaciones para que youtube los notifique cada vez que yo suba un vídeo sean uno de los primeros en verlos también no se les olvide comentar qué les pareció la combinación de colores el diseño y darle un súper me gusta si les ha gustado el vídeo este qué más les puedo decir pues que compartan en sus redes sociales para que más gente llegue a este canal y poco a poco llegar a los 100 mil y así poder hacer el sorteo que les tengo para hacer y bueno pues ya casi se termina el vídeo este es el resultado final esperando que les haya gustado vean el brillo brutal que da este gel la verdad me gusta bastante recuerden que les estaré subiendo tratando de subir un vídeo a diario o dos vídeos a diario dos vídeos por día para ir acomodándome a los vídeos que no he estado subiendo últimamente que son como una semanita no es tanto pero quiero ponerme a par con ustedes y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez